Después de mucho tiempo en el que StumbleGuys solo sacaba mapas feos En esta nueva actualización 0.77 Ha llegado este mapa de aquí para echar PVPs Y es increíble Puedes golpear con el puño Con este bate de béisbol Con este mega martillo giratorio O incluso con el mega puño de oro Así que en el día de hoy nos enfrentaremos a Cortus 11 en un 1 vs 1 Pero antes déjate un like ya mismo para que StumbleGuys desbloqueen Tu cuenta ya mismo Este nuevo mapa Y pon por los comentarios 1 vs 1 Y tu nombre de StumbleGuys si quieres que juegue Contra ti en este nuevo mapa Y es super importante tener mi código El tupeando de Stumble Ponlo ya Vale mira voy a utilizar una estrategia Vengo por aquí Buena estrategia Jombie Como ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en el caso de hoy estamos por aquí con nuestro pana Cortus Cortus ¿Cómo te encuentras? Muy bien Jombie con muchas ganas de probar este mapa Se viene chicos Tenemos por aquí el nuevo mod especial de Una bomba pegajosa Mira todos los niveles de la bomba Está guapísima Pero ahora no la vamos a probar Ya que hoy vamos a estar enfrentándonos En 1 vs 1 en este nuevo mapa Y el que consiga ganar 3 partidas Cortus será el rey de la nueva actualización ¿Estás preparado? Pues si Jombie estoy preparado Tengo muchas ganas de jugar el mapa Y también muchas ganas de ganarte Empezamos la primera partida en el nuevo mapa StumbleRumble chicos Y mirad que locura Antes de que me golpees Cortus Espera Quiero enseñar un poquito el mapa por el alrededor ¿Vale? Aunque ya os lo enseñé en el video de ayer Pero mirad esto chicos Fuentes Un montón de MisterStumble de colores Por ahí animándonos Aquí tenemos la skin esta del Troglodita Aquí la skin esta de la Valkiria congelada Luego tenemos por ahí La skin del No me acuerdo como se llama ¿Hijuchu? ¿Hikuchu? ¿Cómo se llama esta skin? No me acuerdo Luego por ahí tenemos a la sirenita esta La medusa Luego tenemos por aquí a Zeus Y finalmente tenemos al esqueletillo Y el mejor de todos sin duda ¡El Bananín! ¿Ah no está el Dinamitrón? No está el Dinamitrón esta vez Pero hay en partidas Me acabo de eliminar una vida ¿Qué está el Dinamitrón? Cortus vas ganándome Chicos como veis Encima nuestras cabezas Yo tengo ahora Dos vidas y Cortus tiene tres Por lo tanto cuando nos quemo sin vidas Esto es como en The Other Side Quedas eliminado Como veis chicos El suelo se va rompiendo Y Cortus ¿Estás preparado? Esto empieza Tengo muchas ganas Jumbi ven para acá Vamos allá No me gusta que no se pueda mirar hacia arriba Solo puedes ir mirando hacia el suelo Prácticamente Toda leche ¿Sigues vivo? Uy Jumbi No has sobrevivido Mirad que viene Que viene el machete andante No Está muy guapo Y como veis chicos Tenemos tanto este martillo Que no para de dar vueltas Como este bate de béisbol Que lo que hace es mandarte súper lejos Toma Vale bro ¿Cuál es tu favorito? ¿El bate de béisbol o el martillo? Para mi el martillo es muchísimo mejor Jumbi El martillo de Thor Revienta demasiado Mira, 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 mira No ¿Cómo no te has caído? Los pro tips Jumbi Madre mía Los pro tips Y chicos Lo que nadie se esperaba Es que cuando este mapa Se empiece a reventar ¿Sobrevivo? Sobrevivo Salvada Vale Cuando este mapa se empieza a reventar Sale un guante de oro Cortus Coge el guante de oro No lo tienes No lo tienes No lo tienes Me lo has quitado No tengo Jumbi Vale chicos Guante de oro Mira que guapo se ve esto en mi mano Cortus Enfrentamiento con el guante de oro Ya el mapa está prácticamente roto Ahora hay muchos agujeros Nos podemos caer en cualquier lado Y vamos a ver quién se lleva el primer puntito al marcador Tienes las tres vidas Vamos ¿Dónde estás? Sigo vivo Uy al límite ¿Cómo narices? ¡Se ha sobrevivido! ¿Te he vuelto a dar? No No Me he caído por un agujero No me lo puedo Hola Que salvada Bro, me acabo de dar cuenta que en este mapa El que mantenga el centro gana Porque así no puedes coger el guante ¿Sabes? Sí, puede ser Y es más difícil que te maten estando en el centro Efectivamente Me caigo por el agujerito Y Cortus me gana Sin que le haya quitado ni una vida Bro, ¿cómo lo has hecho? Enséñanos los hacks A ver, te he muerto solo dos veces, Jumbi Terminó la primera partida En este nuevo mapa Que es súper picardo Me gusta más que Block Dash Y por ahora Vamos perdiendo 0 a 1 Hay que empatarle en esta próxima partida Para ir 1 a 1 Vamos allá Y se viene el combatito de boxeo Vamos, Cortus Oye, una cosa No te quites el guante Vamos a intentar empezar con el guante Y luego cogemos el bate Cuando se empiezan a romper los bloques ¿Te parece bien? Me parece una idea increíble, Jumbi ¡Pum! Guay, es que además este puño Es como el puño mejorado, ¿no? Como el emote especial del puño mejorado al máximo Que es como que te deslizas Es como un super punch, literal, bro Y sin meter doble salto ¡No! He cogido el martillo Pues ahora te reviento ¡No, no, 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 no! ¡Dios! ¿No podías moverte? ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Vamos ganando! Cortus, te quedan dos vidas, crack Tranquilo, las usaré bien ¡No! ¡Jumbi! ¡No! ¡Me viene, me viene a buscar! Vale, buenísima Cojo el bate Cuando menos se lo espere ¡Pum! No, no le do ¡No! ¡Jumbi! ¡Qué rata, bro! Bro, tienes muy buena puntería, ¿eh? ¡Pum! ¿Qué hago? ¡Jump! ¡Uy, no! Oye, yo creo que nunca ha salido el dinamitrón y me lo he imaginado yo, ¿eh? ¡Voy a por ti! ¡Se cae! ¡Una vida! Tus últimas palabras, ¿qué quieres decir? Voy a remontar, Jumbi ¡Que va, Mister Stamble, es mejor! ¡Te la esquivo! ¡Y te tiro hacia afuera! ¡Un batazo, un batazo, un batazo! ¡Houndrun! ¡Jumbi! ¡Ah, esa es! ¡Uy, ese es real! Ahora es el momento de utilizar el martillo ¡No! ¡Sí! ¡Sigue vivo! ¡Soy inmortal, Jumbi! ¡Madre mía, eres hacker! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Esta, se cae solo! ¡Se cae! Pues no soy inmortal De hecho, a la 13-14 he saltado hacia un lado y te has caído de la emoción Así que conseguimos empatar este enfrentamiento en el nuevo Mejor mapa de Stamble, guys Uno a uno, Cortus Prepárate que viene la remontada No vas a remontar, Jumbi Solo ha sido un error Pero lo haré mucho mejor ahora ¡Vamos a verlo! Vale, chicos Ahora que Cortus no nos escucha Voy a ponerme su misma skin para trolearle Y voy a entrar con esta skin que es la que él está utilizando Y vamos a demostrarle ¡Que somos unos insanos! Cortus Perdona, Jumbi, que estaba una llamada ¡Madre mía! ¡Vengo por la siguiente partida! ¡Que estás desconcentrado, chaval! ¡Oh, Cortus! ¡Mira qué skin llevo! Jumbi, me estás copiando Me he puesto esta skin para ver si me convierto tan pro como tú ¡No! Espero que no me copies en lo de ganar En lo de ganar ya te he copiado antes Mira, se va a caer este arbustillo Y me voy a hacer una salvada ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, que no me golpeas! ¡Pero yo a ti sí! No, no le he tirado ¡Jumbi! ¡Martillo, martillo! ¡Martillo, martillo, martillo! Pero el martillo arrasa ¡No! Vale El martillo arrasa Pero el bate golpea muy lejos Ahí está, le acabo de tirar lejos Martillo, no ¡Martillo! ¡Madre mía, bro! Y metes megasaltos con el martillo ¿Te has dado cuenta? Me he dado cuenta, Jumbi Pero... El megasalto arrastra ahora, mira ¡Oh! ¡Me he caído! ¡Nos quedan dos vidas, cracks! ¡Todo el mundo a poner Jumbi! ¡Suscríbete en los comentarios! ¡Vamos, Jumbi, suerte! Si creéis que le voy a ganar ¡Oponed! ¡Cortus! Si creéis que me gana Aunque nadie confía en él ¿Sabéis por qué? Porque es muy bot Nunca ha ganado ningún torneo Cuando había torneos Siempre los perdía todos Y yo era el duro Los ganaba todos ¡Cortus, eso nunca pasó, ¿verdad? ¿Qué recuerdo cuando ganas el torneo de... Y también el de... ¡Vacilándome! Te vas a enterar Te vas a enterar, pro player Toma No, 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 no Vale, mira Voy a utilizar una estrategia Vengo por aquí Buena estrategia, Jumbi ¿Cómo? Este mapa es buenísimo, chicos Pero yo soy muy malo ¡Uy! Doble golpe Doble golpe, cracks ¡Pum! ¡Doble golpe nuevo! Me queda una vida No me puedo arriesgar, ¿eh? Jumbi ¡Uy! ¡Sí! ¡Sobre! ¡Vivo! Madre mía Necesito el martillo Va a salir el puño ¡Va a salir el puño! ¡Se lo robo! ¡Le robamos el puño de oro! ¡No, Jumbi! ¿Qué ha pasado? ¡Que me he caído cuando te he golpeado! Perdemos la tercera partida Y Cortus se pone 2 a 1 en el marcador ¡Hay que volver a empatarle, por favor! Gente, esto está hecho ¡Qué fácil! Me lo está dejando Jumbi Si gano la siguiente Ya habrá acabado esto Es imposible que nos haga el 3 a 1 Tenemos que hacerle el 2 a 2 Y luego remontarle 3 a 2 Y hacer la épica La histórica La ensana del tito Jumbi Y lo vamos a conseguir Pura, pura, pura concentración ¡Es el día más importante de mi vida! Es la partida más importante de toda la historia del canal Con Jumbi Te vas a ir muy mal Voy a ponerme el martillo Ven y golpeame Vale Sí, sí, sí Sí, sí Se para, sí, se para Vale, ahora Vete a una esquina del mapa Jumbi, no me quedas lo real ¡Sí, sí, sí! ¡Es mi momento! ¡Es mi momento! ¡Jumbi, Jumbi! ¡Se salva! ¡No funciona el troleo! Ven aquí, Jumbi ¡Buena! ¡Para tu casa! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Jumbi! ¡Madre mía! ¿Pero qué eres? ¡El taladrador insano! ¡Madre mía! Tío, odio que se vaya rompiendo el mapa No sé en qué momento ¡Me voy a caer! ¡Qué guapo, tío! La zona del centro está guapísima ¡Para golpear! Vale, me voy a quedar en este arbusto Campeando como en el Fornite ¡Que es broma! ¡No! ¡Me quedan dos vidas! A ti te quedan las tres, crack ¡Por poco tiempo! ¡No! ¡Uy, casi me muero! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Me va a eliminar! ¡Uy, Jumbi! ¡Ahí está! ¡No! ¡Esa era épica! ¡Pum! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No se salva! ¡No se salva! ¡No me lo puedo creer! ¡Chica el suelo! ¡Vale! ¡Por favor! ¡Pero te he dado 20 golpes! ¡¿Cómo sobrevives?! ¡El suelo! ¡No puedes conmigo, Jumbi! ¡¿El suelo está lleno para ti o qué?! ¡No! ¡Venga ya! ¡Pero qué suerte! ¡No puedes contra mí, Jumbi! ¡Suerte o estrategia, chicos! ¡No! ¡No me caí! ¡No! ¡Ah, yo también! ¡Me he quedado una vida! ¡Pero tengo el puño de oro! ¡No, el puño de oro! ¡¿Qué?! ¡Me la han cambiado! ¡Acabo de coger el bate de béisbol! ¡Puño de oro! ¡No! ¡Me la ha robado! ¡Puñito de oro! ¡Pum! ¡Dios! ¡Vale! ¿Sobrevivimos? ¡Jumbi! ¡Buenísima! ¡Por favor, por favor! ¡Llego! ¡Uy, llegué! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Una vida a uno, chicos! ¡Es nuestro momento! ¿Le esquivo? ¿Le esquivo? ¿No me golpea? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Yo voy para el otro lado. ¡Venga, ven para aquí! ¡Adiós! ¡No! ¡Jumbi! ¡Buenísimo! ¡Uf! ¡No puedes, Jumbi! ¡No! ¡Vamos! ¡Estaba súper nervioso, Cortus! ¡Pensé que iba a perder! ¡Pero empatamos el enfrentamiento! ¡Dos a dos! ¡Se decidirá todo! En la última partida, ¿estás listo o ahora tienes miedo? ¡Jumbi, me sorprendiste, pero no tengo ningún miedo! ¡Estoy listo! ¡Stumble Rumble! ¡Última partida! ¡Me da el bananín! ¡El bananín está bailando! ¡Sabe que voy a ganar! ¡Sabe que voy a ganar! Mira, me voy a quedar aquí, inclusive, campeándola. ¡Jumbi! ¡Madre mía, casi le doy! ¿Jumbi, te has dado cuenta de que el estadio suena, el público? ¡Sí! ¡Los Mr. Stumble estallan apoyando! Es que me encanta este mapa, bro. Hay Mr. Stumble, hay pulpitos. ¿Te has dado cuenta que hay pulpitos, animales? ¡Hala, hay un globo de Mr. Stumble y uno de una banana! ¿Lo has visto? ¡Eh, ahora sí! ¡Chavales, haciendo trampas! ¡Vamos a ganarle! ¡Sí! ¡Me vengaré, Jumbi! No, es que sé esquivarte perfectamente. Mira, ven a por mí, ven a por mí. ¡Toma, leche! Tío, eres como un bicho. Un escarabajillo de estos. Un erizo. No paras de dar vueltas. ¡Jumbi, tú! ¡Dios, qué guapo! Se frenan los dos a la vez. ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡No! Ahora la suerte está de mi lado. Voy a ganarte. Cojo el bate. Pues sí que vas a ganarse. ¿Por qué me caigo en el momento más fácil? ¿Sigues vivo? Te veo nervioso, Jumbi. Pues muy nervioso estoy. ¡Vamos, empate! Y la única kill que he hecho para ti ha sido troleándote, si no ni eso. ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Buenísima! ¡No! Se cae esto, se cae esto, se cae el... ¡De pillé! Vale, chicos, no pasa nada, no pasa nada. ¡Está todo controlado! ¡O estaba! ¡Sigue controlado! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¿Cómo sigo vivo? No lo sé. Mira, 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 mira. No me golpeas. ¿No? ¡Ah! ¡Qué buena, qué buena! Lo admito, lo admito. Ha sido buena. ¡Sí! Simple que sobrevivas. ¡El puño, el puño! ¡No me lo creo! Estoy muerto, ahora. ¿Jumbi? ¡Estoy muerto! ¡Justo se caen las plataformas! ¡Y cortos se llevan enfrentamiento! Merecido, la verdad. He de admitirlo que has jugado mucho mejor. Bueno, Jumbi, tape mis 100.000 gemas. ¿Qué? Yo no había dicho nada de eso. ¡Ah, no! ¡Like si quieres que me las dé él! Nah, es broma, es broma. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este pedazo de enfrentamiento. Ahora, para finalizar, vamos a hacer una pequeña cosita. Y es que vamos a intentar hacer World Records en este mapa. World Records de tiempo. Por lo tanto, veremos si el mapa se reduce y se hace súper pequeñito. Vamos a descubrirlo. ¡Chicos, empieza la partida en 3, 2, 1! Ponemos el contador por pantalla y ya tenemos por ahí el contador, chicos. Si, Cortus, lo que vamos a hacer es no eliminarnos, ¿vale? Solo tenemos que sobrevivir hasta el final de la partida. Hasta los 6 minutos, o bueno, hasta lo que dure, para ver cómo se queda el mapa. Para empezar, creo que se van rompiendo los bloques más del final, ¿no, bro? Primero los árboles, creo, ¿eh? ¿Puede ser que primero se rompan los árboles? Pero, Jumbi, ¿qué pasaría si el mapa nunca acaba? ¿Cómo que nunca acaba? ¿Que no tiene tiempo final? No, es imposible. Los mapas de eliminación suelen durar 6 minutos, ¿no? ¿Y si es Endless? ¿Te imaginas? Bueno, pues vamos a descubrirlo, chicos. A ver, vamos a ver si tiene razón, Cortus, con que primero se rompen... Acabo de entenderlo, bro. Primero se rompen todos los bloques que son claritos, todos los bloques que están medio rotos. Y pues claro, los árboles están ahí subidos. Mira, ahora se van a romper 6 de golpe. ¡Pum! 6 de golpe. Y los bloques que nos quedan al final son los bloques duros. Entonces, puedes tener razón, ¿eh? Igual se rompen todos los bloques y luego se quedan los duros para siempre. Igual de últimas también se quedan estos, ¿eh? Bro, ¿y te imaginas que de últimas sale un mega puño morado que golpea un montón y te manda para la grada con los Mr. Stumble? Eso sería muy épico. El puño dorado yo ni sabía que salía. Y nos ha salido en el minuto, yo diría que 2, 3. Igual en el minuto 6 aquí empieza a salir una explosión, un puño morado. Y cuando golpeas a tu rival con ese puño le eliminas directamente o le mandas para afuera. No sabemos, así que vamos a investigarlo porque creo que nadie lo ha visto aún. Imagínate que solo se quede a este cuadradito, John B. ¿Te imaginas un 1 vs 1 en este cuadradito de aquí? Como si estuviésemos en block de salvada. Sería increíble. Cuidado, no te caigas, compañero. Chavales, ha salido el puño en el minuto 1,50 más o menos. Es decir, no llevamos ni 2 minutos y ya ha salido el puño. Tienes límite de golpes. A ver, 1. ¿Qué pasa cuando metes el límite de golpes? 7, me quedan... Una eternidad más tarde. Me quedan 3. ¿Se me quitará el puño? ¡Cuidado, perdón! ¡No, me he cambiado el puño, bro! Me he cambiado el puño. Si puedes hacerlo tú conmigo. ¡No, no! ¿Qué haces? Vamos, chicos, vamos a descubrirlo. Cortus, ¿cuántos te quedan? Ya lo acabé, John B. ¡Hala! Te dejan el puño rojo del inicio. ¡Qué guapo! Vale, me gusta, me gusta, me gusta esto porque así no tienes golpes ilimitados. Tienes que volver al centro a lutearlo, ¿sabes? Y hoy me encanta que el puño, que es como el machetado, salga en el centro. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos cuando llevemos 6 minutos a ver si sale el contador. Me parece genial. Tomale. ¡Eh, John B. ¡Traidor! Vale, espera, Cortus, quiero hacer algo. Ponte el puño dorado. ¡Traidor! Ponte el puño dorado y golpeame desde aquí hacia allí. Quiero llegar hasta el lago ese. ¡Lol! ¡Qué guapo! He llegado hasta el lago. Vale, golpeame una última vez. Pero ahora hacia aquí quiero llegar hasta el tiburón este que está flotando. Aquí abajo está. Ahí vas. Vale, voy al tiburón, chicos. A ver si me puedo subir. ¡No! No se puede. Tomales, estamos cerca de llegar a los 6 minutos. Pero a Cortus se le ha ocurrido la genial idea de ir a por ese martillo que está flotando en el aire. A ver, vamos a verle. John B. Yo creo que lo hago, ¿eh? ¡John B! ¡Qué necesidad había de hacer esa locura! Pues ya hemos pasado los 6 minutos. Llevamos como 8 minutos aquí. Así que, Cortus, este mapa no termina. Tenía razón al final. Vamos a darle un 1 vs 1 con el puño dorado. Solo me queda una vida, chicos. Hay que hacerlo muy bien, ¿eh? Yo tengo 2, John B. Mira, atento, bro. Me la juego. ¡Uf! ¡Pum! ¿Te la juegas qué? Aquí estoy. Mira, John B. Me la juego. Cojo esto, ¿eh? ¿Qué haces? Aquí estoy. ¡Pero qué haces! ¡Toma! Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo. Solo le queda una vida. La venganza. Te mato con el puño rojo, John B. No, mejor no. ¡Le meto el golpe! ¡Sale volando! No me lo digas que sobrevive. Pero... ¡Cortus! ¿Tú eres hacker o algo? No sé ni cómo estoy sobreviviendo. Esto está guapísimo. Le vuelvo a golpear. Aquí estoy. ¡Pum! ¿Por qué decimos pum cuando golpeamos? ¡No! No, no estamos ninguno de los dos. ¿Qué ha pasado? ¡No ha sido eso! ¿Qué ha pasado, bro? Me han robado, John B. Ganamos este último enfrentamiento en este mapa tan épico. Deja tu like si te ha gustado. A mí me ha parecido una locura para jugar con suscriptores o con tus amigos. Si es que tienes, porque yo no tengo. ¡Es broma! Yo soy tu amigo, John B. ¡Gracias! Y nos vemos mañana con otra locurita más por el canal. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!